Este es el informe con Alicia Ortega. La explantación es un proceso mediante el cual se retiran las prótesis mamarias. Para que sea exitoso, el cirujano plástico Aniceto Rodríguez recomienda quitar las prótesis y la cápsula que se encuentra alrededor, que no es más que el tejido que recubre la prótesis, esta capa es creada por el mismo organismo como una forma de protegerse. Cuando se ha descartado que sea cualquiera otra de las enfermedades que presentan estos síntomas, como son enfermedades de colágeno, lupus, artritis, síndrome de Sjogren, etc., entonces se valora si el paciente puede ser tratado médicamente sin la necesidad del retiro del implante, con medicamentos tipo esteroides, antiinflamatorios, inmunomoduladores o inmunosupresores, inhibidores de la histamina, son algunos de los medicamentos y sustancias que utilizan los reumatólogos sobre todo para controlar la presencia de estos síntomas. Pueden ser muchos factores, pero todo viene por el tema de nuestro sistema inmunológico. Cuando no nos alimentamos bien, cuando tenemos problemas gastrointestinales que muchas personas no tienen, jamás lo van a relacionar con problemas de salud. Sus síntomas se incrementaban cada día, sin embargo, asegura, debía seguir por sus tres hijas, su esposo y su carrera. Pero yo estaba en una desesperación, en una depresión, en una angustia, porque yo iba a los doctores, les explicaba lo que a mí me pasaba, iba a neurólogos, internistas, llámalos como tú quieras llamarlos. Todos los doctores habían ido por haber y nadie me decía qué pasaba conmigo. ¿Qué síntomas tenías al principio? Era lo que te comenté, era dolores en las conyunturas, tenía infecciones, tenía ese hormigueo por todo el cuerpo, se me dormían las manos, tenía dolores en las conyunturas, en los músculos, me sentía y me sentía deprimida. Y llegó un punto donde yo le dije un día a Mario, yo no puedo vivir así, yo no puedo seguir viviendo así. A mí nadie me cree, nadie me entiende, nadie me dice lo que tienes y al final todos te dicen, está en tu cabeza, trabaja tu cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Uno se va creyendo que al final es uno y no lo es, porque es tu cuerpo. Y yo le decía a mi esposo, me tienes que creer, yo no me siento bien, yo estoy que si me encuentro un palo, contra ese palo me voy, porque ya no quiero vivir así, porque nadie me dice lo que tengo y tengo miedo, porque no me siento bien. Aunque el apoyo incondicional de su esposo, dice, fue fundamental, lo que leía en la web le jugaba en contra. Comencé a sentirme más ansiosa porque miraba el significado o la raíz de mis síntomas en la internet y era lo peor que pude haber hecho por muchos años. Yo me prometí, no voy a ir más al Dr. Google, porque Dr. Google no me va a dar lo que yo verdaderamente necesito. Yo tengo que buscar mujeres que a lo mejor, y un doctor me lo dijo, hasta que tú no encuentres el doctor o las personas que sufran tus mismos síntomas y se hayan curado, no puedes parar. Es así como finalmente dio con otras mujeres que también padecían síntomas similares. ¿Cómo es que das con el síndrome de Asia? Encuentro a una muchacha en las redes sociales que ella es como una portavoz de este tema porque ha tenido muchos ayuvantes en su cuerpo, o sea, diferentes productos, diríamos así, para llamarlo de esa manera, porque tiene el tema de los implantes, tenía también unas placas de metal porque había tenido un accidente, se había puesto silicona en la cumbama o en la barbilla, se había puesto también silicona en sus batatas. Entonces, cuando ella empieza a hablar de los síntomas que ella está hablándole a sus seguidores, yo digo, ¿será? ¿Son los mismos síntomas? ¿Será que mi problema viene siendo los implantes mamarios de silicona que a mí se me olvidó? Yo casi pierdo la vida a causa de mis implantes mamarios en su momento y bueno, hoy en día yo ya que me sumergí en toda esta investigación y que he tratado de educarme y que más que transitando la enfermedad en mi propia piel, pues me doy cuenta que todo esto empezó muy temprano después de implantarme. Yo me implanto por primera vez a los 18 años y dos o tres años después empieza la sintomatología. Noté que me daban gripas muy fuertes y muy seguidas. La actriz y modelo colombiana, Angelín Moncayo, comenzó a experimentar molestias para las que no tenía explicaciones. Los síntomas siguen creciendo hasta que quedo embarazada. Curiosamente, mi embarazo es un remanso de paz y cuando doy a luz a mi hija me vengo abajo. Siempre digo que mi hija me salvó la vida porque de lo contrario yo me habría acostumbrado a sentirme mal y me vengo abajo es que mi sistema inmune colapsa totalmente. Luego del nacimiento de su hija comenzó lo que califica como un calvario que la llevó prácticamente a vivir en la sala de emergencias. Yo me empiezo a pasarme semana tras semana en el médico. Ninguno sabía qué pasaba conmigo excepto la espalda que era algo muy puntual. Yo empiezo a ponerme muy muy mal al punto que pensábamos en realidad que me iba a morir. Yo lo pensaba. Yo decía un día me van a encontrar tirada en la sala de mi casa y no van a saber en realidad qué es porque nada nos daba una luz y en ese momento uso las redes sociales. Documentó el proceso paso a paso. Anoche no pude dormir. Bueno, dormí bastante mal, la verdad. Hace dos semanas vengo sintiendo un dolor en el pecho derecho. Está muy, muy inflamado. Siento mucha molestia. Me hicieron una mamografía y un ultrasonido la semana pasada de los cuales estoy esperando resultado. Cada visita al médico, cada estudio fue contándolo a su audiencia. Estoy aquí saliendo de la clínica otra vez con esta pulsera que se ha vuelto mi pulsera de moda por el último año. No sé cuántas veces ya la he tenido y ahora solo queda esperar. Yo necesitaba que esta información llegara a la mayor cantidad de mujeres posible y es cuando decido hacer un video y subirlo a YouTube exponiéndome. No era fácil. Todo el mundo piensa que por uno trabajar en esto es muy fácil exponerse de esa forma. No fue nada fácil. ¿Puedo resumir todo lo que ha pasado? En diciembre de 2020 realizó en su natal Colombia el proceso de explantación. He sido testigo del gran maltrato que hay a las mujeres por querer sacar algo de nuestro cuerpo que nosotras mismas en un momento decidimos poner. Debo aclarar que también hay otra comunidad médica que está muy interesada en ayudarnos, que están tratando de sacar datos, que están tratando de hacer muchas cosas por nosotros y que sí tienen una empatía, pero en realidad es mínima la cifra comparado a los que no. Y esto también que sea un llamado para que se abran y nos escuchen. Se puede ver en cualquier persona, de cualquier raza, de cualquier nacionalidad, pero hay cierta predisposición genética para desarrollar estos síntomas. Y están descritos algunos de esos genes que se asocian no solamente al síndrome de Asia, sino a otras enfermedades, sobre todo enfermedades del colágeno inmunológica. Entonces, esos pacientes que tienen un antecedente o alguna condición de enfermedad del colágeno que no se han puesto el implante, no es recomendable ponerlo porque probablemente van a desencadenar estas manifestaciones. De igual manera, pacientes con antecedentes familiares, su madre, una tía, una hermana, que padecen de enfermedades del colágeno, también pueden tener cierta predisposición a padecer un síndrome de Asia. Cuando regresemos, ¿de qué forma las afectadas por el síndrome de Asia luchan contra la enfermedad? Para comunicarse con nosotros, escríbanos a el informe arroba noticias s y n punto com o llámenos al teléfono 809-535-8383. Continúe con el informe.